No le eches la culpa al tiempo Cuatro paredes de piedra y una ventana de acero Están formando mi mundo y acompañando mi encierro Donde están todos aquellos amigos de mi dinero ¿Qué tiempos eran aquellos? Y en ellos son sus recuerdos Yo sentí a opacar el sol con la punta de mis dedos Cuéntense la frontera, me están echando de menos Reynosa, Laredo y Bronzi, juntos intermedio Para ganarme el dinero siempre aposté mi pellejo Fue en decenas de amigos, llegaban a mis festejos Ellos me daban abrazos y ellas me cubrían de besos No sé cuántos años me echen y los que voy a aguantarles Pero no te apures madre, esto tenía que pasarme A ver si sirve de ejemplo, y ahora para adelante ¿Qué tiempos eran aquellos? Y en ellos son sus recuerdos Yo sentí a opacar el sol con la punta de mis dedos Cuéntense la frontera, me están echando de menos Reynosa, Laredo y Bronzi, juntos intermedio Reynosa, Laredo y Bronzi, juntos intermedio Gracias por ver el video.